¡Hola, bros! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Regresa el fútbol a nuestro México chulo. Así es, bros. Este 3 de julio inicia la Copa GNP. Y tal vez muchos no sabrán de qué chingados les estoy hablando. Pero tranquilos, que para eso es este video. Como ya les comenté, se llama Copa GNP. Y creo que todos conocen el GNP. Ya que en todos los partidos de la DMX dicen... GNP Seguros y Fundación de Beberiza en contra del pinche corona. Bueno, algo así. Se jugará del 3 al 16 de julio. En sí, antes de que empiece la shida, la fregona Liga MX. Habrá 8 equipos. ¿Y qué creen? Al fin veremos al Mazatlán FC. Solamente habrán dos sedes. Una en Ciudad de México, en Ceú. Y el otro en Guadalajara, en el mejor estadio del pinche mundo. El acro. Este mini torneo estará dividido en dos grupos. El primer grupo está conformado por... El América, el Cruz Azul, los Pumas y los Chéviseros. El segundo grupo estará conformado por el equipo más chingón, fregón, perrononón. Las cebas. Los zorros, los chiquitín. Digo, tigres. Y Mazatlán FC. Les comento que solamente van a pasar los dos mejores de cada grupo. Así que aquí abajo veo sus predicciones. De ahí nos vamos a semifinales. Y solamente habrá ida. Y de ahí llegamos a la gran final, en donde de igual manera solamente habrá ida. Por aquí les dejo el calendario de los partidos, tanto del grupo A como del grupo B. Todos los encuentros serán televisados a través de tu B.N. Te voy a extrañar, Martín Oleg. La verdad es que yo estoy emocionada. Sea el torneo que sea, ya vamos a tener fútbol en México. Y se extrañaba demasiado. Así que espero que estas chivas se puedan llevar este pinche campeonato. Y bueno, bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado demasiado y que hayan tenido toda la información acerca de la Copa GNP. No olviden dejar su poderoso like. También suscríbanse al canal. No se agacho. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!